¿Qué es la comunidad artística? Llegar a la Cámara de Diputados, un pliego petitorio, para que no se apruebe la reducción al financiamiento a la cultura, de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos 2019, al grito sin cultura no hay nación, ni cuarta transformación, los demandantes hicieron una valla y posteriormente, leyeron las peticiones que harán al legislativo, como más apoyo a la producción y a las escuelas de cine. Carmen Delgado, Johanna Zacarías y Dobrina Esteba, son algunas de las actrices que se encuentran en esta protesta, en la cual manifestaron es incoherente que se haya aumentado el presupuesto a la oficina de la Secretaría de Cultura y se Hacen recortado otras áreas de relevancia Cultura Secretaría de Cultura asegura que el presupuesto 2019 es suficiente Sociedad dan menos a los universitarios En riesgo ampliación de matrícula política AML o devuelve 22.313,29 pesos de su primera quincena